Música Adentrarse con la Pachamama resulta encontrar la vida misma en el trinar de los pájaros, el bramido de las cascadas de aguas cristalinas que recorren alegres el interior de la selva majestuosa. Significa acariciar la humedad del suelo, el colorido infinito de la vegetación. De todo esto podemos disfrutar a pocos minutos de la parroquia chicaña Cantón Llanzaza en la ruta de los guayacanes. Es una ruta bien atractiva porque usted puede contemplar a su alrededor toda la naturaleza, las maravillas que nos brinda esto, a todos los turistas que vienen por acá. Invito a que vengan a conocer las maravillas que tiene este Cantón Llanzaza. Es un momento de tranquilidad, de contacto directo con la naturaleza. Como se puede usted observar, el paisaje, la nitidez del agua que hay aquí en este lugar. Es una sensación única, un mundo totalmente diferente a la rutina de la ciudad. El sendero guía al caminante, acompañada de la desnuda y sensible flora, se avizora una extensa roca, nada menos que la mítica cueva de los guayacanes. Un enorme peñasco que data con más de mil años. Estamos en una cadena de la parroquia chicaña, en el sector de los guayacanes. De parecer esto es como un trabajo antiguo de los primeros habitantes de esta zona. Se supone que lo primero de esto es de que han tenido lo mejor como escondites, o lo mejor de las fieras o de las mismas tribus que tenían más antes de los pobladores. Una impresionante experiencia, sin embargo el camino continúa. No sabemos qué presentará la despampanante naturaleza. A la cercanía el sonido del agua, líquido vital que cae desde el alto de una montaña y choca con las piedras, formando una especie de espuma. Es la cascada El Tobogán. La incuantificable belleza natural, genera el deseo de seguir viviendo ese contacto íntimo con nuestra madre tierra. De adentrarse más, para sentirla corazonada. Es decir, el caudal de otra bellísima cascada. También está la cascada La Luna, que además de cautivar por su extrema hermosura, atrae a los turistas a practicar el rapel. Aquí los visitantes pueden dejarse envolver por la fuerza del agua. Al avanzar la caminata por el sendero que es angosto y aventurero, los coloridos de la flora sobresalen. Resaltan los grandes árboles, que imponentes del color verde, se combinan con el viento. Las flores hay de varios colores y especies, pero recelosas se esconden en la lejanía del bosque. Pero los manantiales no. Ellos surcan los caminos para dejarse arrastrar por aguas cristalinas. La ruta culmina y el caminante llega al final de la senda. Sin embargo, una nueva parada lo espera. Y está a 20 minutos de la cabecera parroquial. Se trata de la Laguna de la Unión. Aquí los moradores la adecuaron para la recreación del propio y el extraño. Una maravilla a la vista de todos. Grandes y pequeños juguetean, aprovechando la tranquilidad de sus aguas. Nuevamente agradecer a ustedes por la visita, al concepto iniciado, a la punta parroquial de Chicaña. Tenemos verdaderamente unos atractivos y hermosos en San Marachichico. Y más que todo, como decir, de este querido barrio de la Unión, representante de la parroquia Chicaña, Cantón de Saza. Ustedes como lo ven, tenemos aquí las playas. En la orilla de este paraje natural, inicia una nueva aventura. Para el turismo de aventura, tenemos este lugar caminando a unos 10 a 15 minutos. Tenemos unas hermosas cascadas. Tenemos como unas gradas. Tenemos cinco cascadas. Cuatro cascadas pequeñas y el último es una grande, que tiene una altura más aproximadamente de unos 8 a 10 metros. Y es desestresante para pegarse un bañito. Y a la gente, al pueblo, invitamos a que venga a curarse del estrés. Los guías lo denominan turismo comunitario. Los escabrosos caminos dificultan los pasos. Pero la misma naturaleza ayuda. ¿Acaso tiene poder? Pues sí, es una sensación incomparable. A pesar del desafiante sendero, la ruta del caminante avanza. Los diversos encantos naturales se complementan con la habilidad de su gente. En el barrio San Vicente de Caney, encontramos un personaje que desde hace décadas, elabora finos tejidos, resaltando la identidad de esta tierra intercultural. La tazanía de esto es para mí, desde mi juventud, he aprendido en la edad de 14 años. Ya, en edad de 14 años fue cuando, pues, antes había un tejido que se tejía solamente con cayúa. Los conocidos anacos y valletas, prendas de vestir de la mujer indígena zaraguro, son tejidos de talla a detalle por las manos de don Miguel y dos compañeros más que desde hace poco han incursionado en este oficio. Además, elaboran cobijas, fajas, chalinas y mucho más, de acuerdo al pedido de los clientes. Don Miguel también posee la habilidad para elaborar la máquina de tejere, es decir, el telare. Esta actividad ha permitido a sus compañeros cambiar estilos de vida en el ámbito laboral. Anteriormente, anteriormente se ha visto, pues, aquí, aquí están los compañeros. Ellos, cuando, antes que yo vine, ellos han visto la, digamos, buscar la manera de coger la plata es por la madera. Cogían una motosierra, sacaban madera, entregaban para los intermediarios, para los necesarios. Cogían el dinero, iban, compraban la comida, para la semana, de nuevo a sacar la madera. Y entonces, ahora que acabó la madera, no hay de dónde sacar la plata. Ahora, con esto, podemos vivir tranquilamente. Luego de este recorrido, en medio de incomparable flora y fauna, aguas cristalinas, cascadas y telares, retornamos a la cabecera parroquial, para conversar con uno de los primeros pobladores de esta hermosa localidad de Chicaña. Yo, cuando vine de Loja, me radiqué en Yanzaza. En Yanzaza trabajé un buen tiempo, pero la llegada mía fue en calidad de jornalero. Pasé un tiempo en Yanzaza y luego compré una finca acá arriba en Huambime, una pequeña finca, en 1973, y me vine a radicar aquí. Chicaña estaba despoblado. Lo que había es unas pocas casas, pero con techos de hojas de palma, y con paredes de tiras de palma. Pero ya existían unas estacas que habían puesto ya, trazando las calles. Pero las calles eran intransitables, porque no había nada, ni un solo lampunada, digamos así, de arena, como lastra. Desde aquel entonces, en la actualidad, en Chicaña encontramos una colorida y apacible población, con edificios modernos, destacando la belleza de sus mujeres. Chicaña está de fiesta, y como una localidad privilegiada, tiene el gusto de celebrar su día central de fiestas en pleno Día del Amor y la Amistad, y en las vísperas del Carnaval. Aquí la invitación. 34 años de vida institucional, de trabajo, de esfuerzo, de desarrollo de las comunidades de la parroquia Chicaña. Nos aprestamos a celebrar las festividades. Tenemos una variada programación, en cuatro ejes importantes, como es la parte deportiva, la parte sociocultural, como también la parte cívica. Entonces, para ello, invitamos a todas las autoridades, a la ciudadanía, a la comunidad, para que nos acompañe en estas festividades que inicia a partir del 11 de febrero, sí, hasta el 14 del mismo mes, ¿no? Por la celebración se efectúan importantes eventos, con la intención de ser excelentes anfitriones para el turista. Habrán eventos importantes el día miércoles, 11 de febrero. Empezamos con el pregón de fiestas. Durante la noche tendremos cómicos importantes, ceinetes, también acompañado de este cómico internacional, Paolo Ladino. Invitamos a toda la ciudadanía del cantón, de la provincia, de la parroquia, a concentrarse aquí en el Parque Central, que será gratuitamente abierto para todos. Venga a Chicaña y conozca su encanto natural. Viva sus fiestas de tinte intercultural, donde podrá disfrutar de exquisitos platos típicos, variada producción, turismo ecológico, deporte de aventura y, sobre todo, sentir la cordialidad y hospitalidad de sus habitantes. Chicaña, 34 años de vida política.